Año 1971, el mundo pone sus ojos en una cali visionaria, expansiva, de rostro hospitalario y rumbero. Pues la capital vallecaucana sobresale como sede de los sextos Juegos Panamericanos, evento deportivo de talla internacional que marcaría la memoria de la ciudad, siendo un hito histórico y núcleo de una transformación modernizadora y urbanística, además de implicar transformaciones en un contexto social, económico, político e incluso cinematográfico. Del 30 de julio al 13 de agosto de 1971, Cali se catapultó como ciudad deportiva y demostró su capacidad para organizar un evento de este talante. Sin embargo, esta no era la única realidad que vivía la ciudad para la época. Este podcast abordará las dos ciudades, las dos caras de Cali, en el marco de la celebración de los sextos Juegos Panamericanos y cómo fueron representados a través del lente. Efusión Sentimiento que experimentaron caleños y visitantes, tanto espectadores como participantes, durante dos semanas memorables de encuentro deportivo. Aproximadamente 58.000 personas asistieron a la inauguración y alrededor de un millón a las competencias. Alberto Galindo fue uno de sus principales gestores antes de su fallecimiento en 1966. Jaime Aparicio, atleta olímpico caleño, se encargó de encender la llama olímpica. Y la nadadora caleña, Olga Lucía de Angulo, tomó el juramento a los deportistas con tan solo 16 años. Los Juegos Panamericanos también se convirtieron en escenario para la participación, no solo de profesionales del deporte, sino también de los protagonistas de la información. Jairo Chávez Ávila fue uno de los periodistas deportivos que se encargó de difundir las emociones de cada competencia a todos los vallecaucanos. Bueno, no hay duda que el periodismo deportivo también tuvo su antes y después de los Juegos Panamericanos de 1971, porque allí se iniciaron las que después serían las gigantescas transmisiones deportivas que se realizarían por parte de la radio y el cubrimiento masivo también por parte de los medios, sobre todo impresos, porque por aquellos días la televisión pues no tenía ni el auge ni la fortaleza de estos tiempos modernos. Así que el cubrimiento que se hizo fue mediático en todo el sentido, con la vinculación de expertos especializados en diferentes áreas deportivas para los medios, repito, tanto para la radio como para los medios impresos. En el caso particular fue también un antes y un después, puesto que hice parte de un programa que nació en Todelar y se llamó Operación Juventud, en el cual nos integraron a cerca de 80 colegios de la ciudad de Cali para buscar comentaristas deportivos que sirviesen de apoyo a las transmisiones de Todelar hace 50 años. Y de allí surgió pues un grupo de periodistas de diferentes órdenes, recuerdo el caso del Bocha Jiménez, Reinaldo Barco, Ricardo Alarcón, que a la postre sería pues el presidente de Caracol, estuvo también celebratoria Hernán Zapata contra el orden de la República, en fin, una cantidad de unos 10, 12 personas que hicimos parte pues de esa fiesta en calidad de auxiliares de los principales relatores y comentaristas de la época. Así que creo que si no hubiese sido, por eso Juegos Panamericanos, seguramente un nutrido grupo de periodistas. Hoy no tendríamos la vigencia que afortunadamente el destino y las oportunidades nos han brindado. Participaron 2.996 deportistas en 20 deportes y aproximadamente 1.285 acompañantes de dichos atletas, entre ellos oficiales técnicos, autoridades deportivas, sanitarias y administrativas, entre otros, en representación de 32 países miembros de la Organización Deportiva Panamericana o DEPA. Se repartieron alrededor de 1.179 medallas, 361 doradas, 364 de plata y 464 de bronce. Estados Unidos se coronó campeón con 105 medallas de oro. Cuba ocupó el segundo lugar con 31 y Canadá el tercero con 19. Colombia ocupó el séptimo puesto con 5 medallas de oro. La delegación colombiana estuvo conformada por 367 personas, de las cuales 280 eran deportistas, 48 asesores de selecciones y 19 auxiliares. Gloria Amparo y Marta Lucía Gil Moscoso fueron dos hermanas que participaron como bastoneras en la inauguración de los Sextos Juegos Panamericanos. Construyen sus recuerdos a través de su experiencia. De los Juegos Panamericanos del 71, recuerdo que al colegio fueron un grupo de personas a escoger niñas para las diferentes actividades que se iban a realizar en el inicio y en la clausura del evento. A mí me escogieron para el grupo de los aros. El uniforme que nosotras teníamos era un uniforme de color verde con blanco. Recuerdo que nos tocaba ir todos los días al estadio a entrenamientos bastante arduos. Mucho tiempo de entrenamiento. Eso duró como dos meses. Y esto, como gratificación, pues nos dieron entradas a los diferentes eventos de natación, etcétera, etcétera, y que podíamos llevar a la familia. De todas maneras, pienso que fue un evento muy bien organizado. Lo recuerdo con mucho cariño porque, la verdad, casi todo el pueblo caleño estuvo muy involucrado en esto. Ya cuando nos seleccionaron, pues nos enviaron al estadio Pascual Guerrero para distribuirnos en las diferentes modalidades que había. Habían unas que pertenecían a las barras, otras que pertenecían a los aros, otras que pertenecían a las pelotas. Y en esa modalidad en particular, salí yo favorecida. Ensayamos como por cerca de dos meses, hasta que todas las modalidades estuvieran perfectas. Y nos sentíamos todas unas artistas. Era grandioso observar todo lo que podíamos realizar, las figuras. El compromiso de cada quien, la uniformidad con la que lo hacíamos, o sea, para que todo saliera perfecto. Nuestra ciudad, la ciudad estaba hermosa. Yo digo que Cali floreció con nuevos escenarios deportivos, mejoraron las vías. Se hizo una ciudad grande y pujante. Y Cali realmente se transformó. En el próximo podcast, podrá conocer más sobre este importante evento que marcó la historia de la Sultana del Valle, esta vez desde una perspectiva distinta, representada a través del lente de una cámara, como la segunda cara de Cali en los Juegos Panamericanos. Cali.